bienvenidos al canal soy melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar las misiones relacionadas con las cabinas telefónicas del modo libre son una serie de misiones de diferente índole que nos vamos a encontrar en el modo libre y que nos van a dar traje armas y coches como bonificaciones cuando las completemos correctamente realmente no sé a partir de qué misión de la campaña no comienza a salir pero al terminar la campaña las vamos a poder comenzar sin problemas aunque cada misión es diferente con sus propias reglas y cometido hay dos cosas básicas que vamos a tener que dominar principalmente que son conducir y disparar ambas con cierta precisión os voy a mostrar todas las misiones y os daré algunos consejos para que las podáis completar lo antes posible aunque va a depender mucho de vuestra habilidad vamos como decía yo os aconsejo que comencéis con estas misiones ya al final cuando hayáis terminado la historia principal es decir la campaña del juego después os metéis en el modo libre y lo primero que vamos a ver es una nota en el billar esta es la primera misión que nos aparece una vez la completemos ya nos van a salir algunas más que se comienzan digamos comienzan de esta forma nos aparece una nota nos dan unas pistas y se supone que tenemos que encontrar la cabina telefónica a la que se refieren las pistas nos va diciendo como que están en un territorio cerca de no sé qué bueno yo os traigo todas las localizaciones así que no tenéis que perder el tiempo la primera misión vamos a poder conseguir un coche de premio con el coche que vamos a realizar a la prueba este coche si habéis jugado al mafia original seguramente os traería muchos dolores de cabeza porque es muy difícil de controlar y lo que tenemos que hacer es llegar a un punto determinado antes de que se agote el tiempo vale es complicado aquí como en cada prueba lo voy a decir en cada prueba vais a tener que poner la hora del día en la que haya menos coche vale suele ser lógicamente es de noche pero de noche pues tenemos más problemas para ver digamos por donde tenemos que sobre todo al principio una buena táctica si por ejemplo lo intentamos varias veces y vemos que ya nos vamos sabiendo las zonas pero que nos chocamos mucho porque aquí van van a fastidiar claramente los coches o sea se te van a cruzar un montón de veces a la leche pues nos podemos poner después por la noche y lo vamos a sacar más fácilmente vale si queréis si no pues lo hacéis de día os ponéis a digamos al atardecer que según entras al bar donde está la mesa de las reuniones el cuadro más a la izquierda ahí también no hay muchos coches vale y es de día se ve se ve bien y es un poco practicar vale lo que tienen que ver con conducir tenemos que practicar tenemos que saber manejar el botón de embestir que en el mando de la play es la x en el de la equipo supongo que será la pero bueno es de embestir porque está como un poco chetado se podría decir cuando nos vamos a estampar contra un digamos nos salimos de la carretera si lo pulsamos es como que hace un movimiento súper raro y nos vuelve a meter en la trazada si dominamos este botón vamos a poder ir a muchísima velocidad en cada curva y bueno esto simplemente lo enseñamos un poquito vais a ver que en cuanto sepáis el camino si no chocáis con nada si no salís y no tal lo vais a conseguir muy fácilmente vale aquí bueno tenéis que soltar el acelerador mucho porque no es fácil de controlar el coche pero si no hay mucho tráfico lo podemos conseguir sin sin muchos problemas digamos que no es una de las pruebas más difíciles o de las misiones más difíciles relacionadas con las cabinas de teléfono la vamos a completar y nos van a dar este mismo coche como previo en la siguiente misión vamos a tener que conducir un pelín pero básicamente lo que tenemos que hacer es un tiroteo tenemos que disparar con con cierta habilidad vale os voy a mostrar las notas en un orden aleatorio puesto que ahora ya después de la primera nos salen 10 y están por ahí sueltas las podéis hacer en el orden que queráis pero bueno yo tenía que elegir un orden y luego voy a hacer más o menos las que más cerca me caen y bueno la siguiente como os decía tenemos que ir al banco tenemos que ir muy rápido o sea que vamos con un coche que sea rápido de los más rápidos que tengáis aunque vamos a llegar muy rápido vale vamos a ir con un coche rápido y además vamos a llegar muy rápido puesto que casi toda la misión transcurre en el banco aquí lo ideal es que lleven las armas que más os gusten con las que más cómodos sintáis y las que os permitan pues eliminar más rápidamente a los enemigos no están a mucha distancia así que no necesitamos digamos armas de largo alcance no necesitamos el rifle podemos llevar la escopeta si queréis podéis llevar la thompson y bueno alguna pistola normal lo digamos las armas con las que más cómodos sintáis yo prefiero llevar una escopeta puesto que cilindrillas bien de un tiro los vamos a matar a los enemigos pero si queréis llevar una thompson pues lo mismo dale y bueno por el camino se os van a cruzar porque ya os digo que van a mala leche para que nos choquemos en todas las pruebas en las que tenemos que conducir pero bueno llegamos al banco y yo voy a salir a correr directamente al piso superior a lo mejor nos dan algún tiro pero bueno no os preocupéis aquí nos salen 2 vamos a perder un segundín en apuntar para que no nos quiten demasiado como veis he fallado el primer tiro y me han quitado muchísima vida que tenemos algunos botiquines pero cuanto menos nos quiten mejor aquí tenemos un botiquín y abajo vamos a conseguir otro aunque de momento no nos hace falta vamos a ir por el lado derecho puesto que no suele aparecer uno ya de frente allí ahora no nos ha parecido pero estaban por ahí suelto y vamos poco a poco en lugar de utilizar las coberturas en plan de darle el botón y que se ponga en la cobertura y asomarnos porque es que eso mientras que queremos apuntar nos van a quitar muchísima vida lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner detrás de los obstáculos y que el puntero de la pistola o del arma que llevéis si esté por fuera como veis lo acabamos de matar y a nosotros no nos pueden dar porque estamos detrás del obstáculo es una especie de error de los juegos pero bueno que nos podemos beneficiar de él puesto que apuntar en este juego no es nada fácil yo lo tengo en dificultad clásica sin ayuda pero es que aunque le pongas ayuda es muy difícil lo pones automático para que dispare el solo o es muy complicado apuntar no sé por qué aquí nos tomamos nuestro tiempo como veis hay veces que parece que le estamos dando que el puntero está entero encima del enemigo y no le da así que bueno vamos poco a poco tenemos tiempo de sobra vamos gestionando un poco la munición vamos pasando por encima de los policías para que nos den un poco de munición y si no estamos perdiendo demasiado tiempo pues tenemos tiempo de sobra los vamos eliminando si os ponéis en la forma en la que os digo detrás del obstáculo vais a reducir mucho el daño que van a hacer y bueno vamos poco a poco hasta lo que hasta que los eliminemos al último si queréis pues va a ir corriendo si hay obstáculos por los que podemos hacer digamos ciza para que no nos dispare de frente pues podéis ir corriendo y acabéis con el último vamos a limpiar la zona digamos de munición vamos a coger los cócteles monotón arriba cogíamos las granadas los cócteles y las granadas los vamos a dejar para más adelante vamos a coger el botiquín también de esta zona si nos hace falta y después cuando ya estemos preparado nos vamos a ir a por digamos el payaso que está en la cámara acorazada es bastante lento así que lo vamos a poder matar muy rápidamente seleccionamos la escopeta bueno el arma que tengáis y lo vamos a eliminar ahora nos vamos corriendo a la zona que vais a ver y vamos a eliminar a todos estos enemigos que nos llegan rápidamente con las granadas y con la digamos con las armas incendiarias con los cócteles molotón vamos a tirar más o menos en la misma zona donde tiro yo para qué podemos podemos eliminarlos a todos lo más rápido posible si alguno queda vivo utilizamos la escopeta y ya está podéis mirar el mapa para cuando ya no haya ninguno pues salir a correr y así podemos terminar muy fácilmente cogemos al payaso y nos vamos a el camión como esto es un poco de un poco de práctica si sabéis más o menos dónde se ponen los enemigos las armas con las que más cómodo estéis vais poco a poco asomando un pelín como os digo detrás del obstáculo pero sólo asomando el puntero los vamos matando poco a poco y no vamos a tener muchos problemas dejamos las ganadas y los cócteles para los que nos llegan de después de matar al payaso los tiramos bien los eliminamos nos vamos a por el payaso lo traemos y finalizamos correctamente la misión nos van a dar el disfraz de payaso que yo pensé que era como el mismo disfraz del personaje que llevábamos pero no como veis es un tanto diferente y bueno vamos a por la siguiente misión como os decía todas las notas están por aquí por el bar el piso de arriba el digamos la zona de las reuniones y tal pues yo voy más o menos a las que tengo más cerca tampoco sabía muy bien cuál es hacer primero y cuál es hacer después así que vosotros podéis ver le echáis un vistazo del vídeo a las misiones y podéis sacarlas en el orden que queráis esta misión a mí me gustó mucho es de tenemos que ofrecer apoyo hay un personaje que va con el coche se va chocando con todo y tenemos que eliminar a los a los coches a los perseguidores que no que nos quieren matar vamos que quieren destrozar el coche y bueno como os decía aquí apenas nos daban pero el personaje que conduce el coche se va chocando con todo y es lo que realmente va destrozando el coche al final vais a ver que casi no lo consigo es decir casi tengo que repetir la misión porque el coche está casi destrozado y no es porque me hayan dado es porque se va chocando con todo y digamos que va destrozando el coche el sol aquí bueno es muy fácil decirlo pero no es tan fácil si podéis disparar al a digamos al al que va conduciendo para que el coche se frene pues mejor vale es donde yo intentaba apuntar siempre lo que pasa que pues no es tan fácil también podéis dispararle mucho al coche si no soy capaces de centrar en el que conduce para que deje de funcionar por ejemplo aquí yo no era capaz de darle al del coche y digo bueno sé que aquí en esta parte cuando dejo al azul fuera de combate pues se queda en el camino ahí como veis y no deja pasar al blanco parece que está un poco scripteada esa zona pero bueno seguimos y tenemos que hacer lo mismo en toda la prueba básicamente apuntamos todo lo rápido que podamos vamos intentando matar al conductor siempre que podáis apuntar al conductor vale para que el coche deje de de funcionar y no nos sigan persiguiendo tarda un rato la misión la verdad que a mí me parece una misión divertida y como os decía depende del tráfico yo siempre os aconsejaré que hagáis las pruebas en digamos en el atardicier se puede decir es según entras en la sala de reuniones de del bar de salieri según entras por la puerta el último cuadro a la izquierda vale porque por los cuadros es por donde vamos a tener que cambiarle el clima el clima y digamos en la hora del día pues el que está más a la izquierda es el atardecer se podría decir el primero en la noche el segundo la mañana el tercero digamos que sería mediodía cuando más calor hace cuando más sol hace y por la mañana y por la mediodía es cuando más coches hay vale mi impresión no sé si realmente así pero me da que a la tarde hay menos coches por la noche está claro que hay muchísimos menos pero a veces no es tan fácil aquí os podéis poner por la noche si queréis porque vosotros no tenéis que conducir si veis que el conductor se choca demasiado y perdéis mucha vida a causa de eso os ponéis por la noche algunas misiones tienen que ser por la noche sí o sí vale y no sé si hay algún problema en ponerte de noche yo creo que no que te puedes poner en en el resto en las que no te exigen que esté aún a una hora a una hora del día te puedes poner el momento que tú quieras pero bueno yo está la hice dos veces la primera me mataron y en la segunda lo saqué aunque bueno como veis o como vais a ver el coche llega bastante reventado y no porque nos de los enemigos porque vais a ver que mientras que me están disparando me quitan algo de vida pero en algunos momentos en los que aquí como veis fijaos a choca de frente con un coche y me ha quitado muchísimo casi la mitad y es por esto por lo que perdemos bastante bastante vida bastante vida del coche y bueno seguimos cuando están tan lejos pues disparamos al propio capó para que el coche se vaya inutilizando y cuando eliminamos a uno hasta que llegue el siguiente recargamos porque como tenemos balas infinitas pues mejor tener el cargador entero yo al principio intentaba disparar a las ruedas digo a ver si en no sé trompean o se salen de la carretera o algo así pero me dio la sensación de que eso no servía para nada disparar al conductor sí que servía y en el caso de que no seáis capaces de apuntar al conductor pues apuntáis al propio coche y que se vaya quedando digamos que se vaya destrozando hasta que se pare como veis estoy ya en las últimas el coche está en las últimas pero bueno si mi conductor no se choca más pues podremos acabar la misión ya estamos acabando de todas maneras y bueno un poquillo ya y acabamos al completar esta misión nos van a dar la thompson que estamos utilizando que no sé si tiene algún tipo de bonificación extra yo creo que no que simplemente es el aspecto estético es decir que es de oro pero que es como si lleváramos la thompson normal creo que llevan la misma munición todo que no es que tengan más munición bueno la tenemos completada y vamos a ir a por la siguiente como veis básicamente las misiones son de disparar o de que hay tiroteo o de conducir o incluso las dos a la vez pero básicamente son los los aspectos principales de cada misión que realmente en los aspectos principales yo creo que de los juegos no pero bueno para citarlo a modo de información vamos a por la siguiente misión en la siguiente misión vamos a tener que conducir un autobús a cierta velocidad y no podemos bajar de de 30 millas por hora creo que era primero lo tenemos que alcanzar nos subimos y luego tenemos que estar el tiempo que nos piden nos va a salir un cronómetro en pantalla y todo ese tiempo tenemos que estar conduciendo a más de 30 millas por hora todas las pruebas tienen digamos relación con las pruebas que había en el mafia original son muy parecidas y todas tienen un vínculo muy estrecho vale tenéis el el vídeo en el canal por si lo queréis comparar por si que le queréis echar un vistazo a ver cuál os gustan más cuál menos pero vamos yo ya que su de lo mío en aquellas pruebas en aquellas misiones estas son muy parecidas y bueno vamos a comenzar vamos a colocar el coche en esta posición si queréis aquí para coger cuanto antes el autobús tenemos que ponernos a toda velocidad por un lado y nos va a salir el en pantalla el botón que tenemos que pulsar para subirnos directamente ya nos salta además en nosotros conduciendo el autobús creo que es la cruceta hacia abajo yo me pongo al lado da igual que os choquéis contra él le dais rápidamente para subir al coche en marcha y ya una vez estamos en el autobús lo importante es la ruta tenemos que estar cinco minutos sin sin bajar de 30 millas por hora cuando bajamos de 30 millas por hora nos sale un contador de cinco segundos creo que si pasamos esos cinco segundos sin superar las 30 millas el autobús explota aquí el problema son las curvas que hay curvas que no se puede con este coche tan lento pues tenemos que coger una ruta una ruta determinada sobre todo que sea de bajada que no sea de subida porque si no se va a frenar el coche lógicamente y en las curvas lo que vamos a hacer es ganar un poco más de velocidad yo lo que hago para ganar tiempo y asegurar la velocidad es decir activamos el limitador de velocidad para ir a 40 millas por hora siempre excepto cuando lleguemos a una curva o una cuesta por ejemplo aunque voy a intentar evitar todas las cuestas posibles en el recorrido pero cuando lleguemos a una zona en la que lógicamente sepamos a perder velocidad como una curva por ejemplo porque no son curvas muy abiertas un ratito antes un poco antes de la curva quitamos el limitador ganamos un poquito de velocidad porque al digamos al meternos en la curva vamos a perder velocidad y hasta que ya estemos en la siguiente trazada en la siguiente recta pues digamos que no perdamos demasiada velocidad yo os voy mostrando las curvas que voy tomando lo que intento básicamente es que sea una zona amplia por la que podamos ir sin chocarnos demasiado que las curvas no sean muy complicadas como veis hay mucho tráfico lo que siempre os digo si os queréis poner al atardecer que según entras en el bar en la sala de las reuniones el cuadro más a la izquierda el mejor es la noche siempre para que no haya tráfico pero por la noche como que a veces pues hay problemas para ver yo siempre aconsejo a la noche cuando ya te sabes la prueba pero la repetí muchas veces te choca mucho porque hay muchos coches y la prefieres hacer de noche si no la quieres hacer de día y que haya los menos coches posibles pues yo diría que el cuarto cuadro según entras por la sala de reuniones por la puerta que diría que es el atardecer pues donde menos coches hay de los que hay de día porque aquí como veis en algunos momentos pues ni me fijé en este aspecto veía que me chocaba mucho y decía bueno pues voy a intentarlo otra vez a ver si puedo evitar los coches y no me choco pero es que aquí van a molestar o sea es que no me creo que esto sea casualidad es que te ven en la trazada y se tuercen o se paran tienen un comportamiento súper sospechoso y nos chocamos un montón de veces y bueno sé que estoy hablando mucho vosotros fijaos en el trayecto puesto que al llegar más o menos a esta zona ya es complicado digamos sacar un trayecto nuevo o bien porque hay cuesta o porque las curvas son un poco cerradas así que ya voy a dar un poco vueltas que solo voy a dar una más porque se me va a acabar el tiempo pero para que os quede claro aquí donde pone Holbrook pues voy a dar una especie de como si fuera un cuadrado aunque esté curvado por abajo voy a dar una vuelta lo mismo que os decía en todas las curvas soltamos el limitador para ganar un poquito más de velocidad que lo vamos a perder al girar de las curvas y cuando ya estemos asentados en la recta pues no volvemos a poner el limitador y aquí por la calle que veis o la siguiente calle a la izquierda o la siguiente dependiendo de cómo esté el tráfico yo quería girar por esta ya pero dije no me fío de los coches voy a esperar a la siguiente y a la siguiente tenemos que torcer sí o sí porque de frente no podemos ir porque es una cuesta muy empinada y a la derecha es como una calle muy estrecha y yo no me fiaba y aquí vamos a volver a coger el mismo trayecto por el que hemos venido una vez lleguemos abajo del todo como veis de esta forma es muy sencillo vamos a llegar hasta la zona de abajo vamos a girar a la izquierda y vamos a volver por la misma zona por la que veníamos al principio aquí casi me la lía el taxista lo que os decía si veis que os molesta mucho el tráfico porque es molesto de narices os ponéis al atardecer cuarto cuadro según entras en la sala de las reuniones a la izquierda y probáis que ahí suele haber un poco coche y tenemos luz que por la noche hay muchísimo menos coches pero bueno no se ve tan bien y no vamos a tener tantos coches no nos van a molestar tanto hay en algunas pruebas que es absolutamente desesperante más adelante os lo comentaré pero en algunas pruebas en las que tenemos que ir a toda velocidad por zonas urbanas y es que los coches nos salen siempre a las mismas esquinas para molestarnos y bueno ya antes de llegar a la cuesta del fondo vamos a agotar el tiempo y vamos a completar la prueba como veis si sabemos por donde tenemos que ir tampoco está complicada nos van a dar el traje de mecánico que es como se viste Ralph yo pensé que le iban a poner una especie de mono así moderno y tal pero no el mismo traje que utiliza Ralph el mecánico y bueno vamos a ir a por la siguiente nota que ya estarían en el bar como os decía pues podéis ir en el orden que queráis menos la primera y la última que aparecen en un orden concreto en un momento concreto es decir la primera solo aparece la primera la tenemos que hacer sí o sí y la última solo aparece cuando nos hemos completado todas cuando ya hemos hecho todas las restantes cuando nos salen las 10 del medio que son 12 en total pues la podemos hacer en el orden que queramos le echáis un vistazo y os la ponéis en el orden que queráis que os da más rabia conducir porque se os da peor y os lo queréis quitar cuanto antes os las ponéis primero todas o después o como queráis aquí lo que tenemos que hacer es ir corriendo a la zona que veis en pantalla vamos a tener un rifle francotirador y vamos a tener que eliminar a todos los enemigos si nos ponemos la cobertura la cobertura la van a estropear muy rápido y además que nosotros mientras que sacamos todo el cuerpo para apuntar mientras nos asomamos perdemos un montón de tiempo y nos quitan mucha vida aunque bueno aquí estamos lejos porque estamos con la con el rifle de francotirador yo siempre lo que hago es que le doy al barril elimino a uno de los francotiradores que tienen ellos allí de frente que hay dos dejo uno ahora os diré por qué y luego ya me alejo un pelín de la cobertura para hacer lo que os decía en anteriores pruebas de esto de que nosotros estamos detrás del obstáculo y que el puntero esté por fuera porque el juego tiene como una especie de error en la que bueno aquí no nos podemos ocultar mucho porque la zona es como es pero si estamos detrás de un obstáculo podemos poner el puntero por fuera disparar y que a nosotros no nos den aquí no es así porque no nos podemos casi mover la zona es muy pequeña es como es pero bueno tenemos que ser un tanto certero para que no se acumulen muchos enemigos vayan viniendo hacia la zona del camión y le quiten mucha mucha vida al camión intentamos apuntarle la cabeza pero bueno si no somos capaces pues dos tiros al cuerpo y los vamos eliminando yo como os decía dejaba a uno de los francotiradores que está al fondo porque cuando eliminamos al último nos dicen tenéis que ir hacia la zona de carga y no nos da tiempo a llegar desde aquí es decir no podemos llegar tenemos que dejar uno vivo para bajar lo matamos ya por esta zona y ya si nos da tiempo a llegar corriendo esto seguramente si no me hacéis caso os daréis cuenta mientras estáis jugando ahora tenemos 28 segundos para llegar a la zona de carga si lo hubiéramos matado desde arriba pues no nos da tiempo a llegar la misión se anula tenemos que repetirla y dejo al francotirador porque son estos que se quedan más rezagados son los que se quedan más atrás y es menos probable que le haga mucho daño al camión porque va poco a poco acercándose si es uno de los otros pues se puede acercar más y darle más al camión que a veces tienen comportamientos un poco extraños pero bueno y ya por aquí por esta zona os podéis cubrir os podéis poner detrás de las coberturas como yo os digo como queráis aquí el aspecto clave para mí es tener cierta precisión ¿vale? porque si dejas que se acerquen demasiado y hay muchos pues va a ser complicado si los vamos matando poco a poco ¿vale? si no se os da bien apuntar o veis que no sois capaces de darle la cabeza le dais dos tiros en el cuerpo ¿vale? en el torso el primer tiro y rápidamente disparáis para volver a darle otro tiro y con dos tiros que le deis bien los matáis después de esta tanda va a venir un coche que en el caso de que no seáis capaces de matar al conductor se va a estallar contra el coche que debemos proteger el camión y le va a quitar un poco de vida dependiendo de cómo estemos pues nos puede fastidiar la misión así que vamos a intentar darle sobre todo cuando pase por el barril es que hay un barril ahí en mitad va a pasar justo por esa zona apuntamos al barril y más o menos en esa zona tenemos que ser un tanto habilidoso pero ahí va a pasar muy cerca su cabeza de la zona alta del barril cuando lo rompe así que si estamos apuntando ahí seguramente le podamos dar si no pues intentáis darle de camino si no es capaz se va a estrellar contra el camión tampoco creo que le quita mucho alguna vez yo no fui capaz de darle y se estrella contra nuestro camión y le quita un poco de vida tampoco mucho y desde aquí no se van a acercar mucho los que los que quedan nos faltan unos cuantos pero vamos que los vamos a eliminar sin problema ya nos queda poca cosa como veis es lo mismo todo el rato si se nos da bien apuntar si tenemos cierta precisión yo creo que con la mejor arma que se apunta es con esta de todo el juego si apuntamos bien y le damos en la cabeza los matamos y en el cuerpo con dos tiros el primer tiro y antes de que ellos se pongan a disparar que digamos que se reanimen le podemos dar le podemos dar otro tiro y los eliminamos ahí como veis doble tiro y tenemos la prueba ya en esta nos dan un revólver de oro que como os decía en el caso de la Thompson creo que es solo un aspecto estético no es que tenga más daño ni alguna bonificación extra yo creo que no tampoco creo que tenga un mayor cargador ni nada así y bueno vamos a por la siguiente prueba nos queda otra nota más en el bar y ya después subiríamos a la primera planta bueno esta ya empieza es de las pruebas que empiezan a a tocarnos las narices ¿vale? esta es una prueba para mí de las más complicadas luego más adelante os diré cuál es para mí la peor pero esta es una prueba larga es una prueba que tenemos que ir conociendo el terreno que poco a poco vamos llegando un poco más y vamos conociendo por dónde tenemos que acelerar más por dónde tenemos que frenar pero lo que sucede en esta prueba es que este coche cuando lo controla cuando ya sabe más o menos manejarlo es bastante estable aunque no lo parezca pero el terreno está digamos muy desnivelado y lo que sucede lo que más nos molesta es que cuando nosotros vamos a girar por una curva y queremos frenar no podemos porque hemos subido por una especie de bulto en la carretera de montículo que nos ha elevado y nos impide frenar lo que hace que a la siguiente curva lleguemos a toda velocidad y nos salgamos por eso yo como veis freno muchas veces antes de llegar a las curvas porque aquí como vais a ver aquí nos elevamos un pelín si vamos demasiado rápido aquí también es como que no somos capaces de frenar así que lo que tenemos que hacer tenemos tiempo de sobra no creáis que tenemos que ir al límite en cada curva eso es lo que parece al principio pero luego te das cuenta que puedes tomarte ciertos respiros ¿vale? y sobre todo lo que os decía en la primera prueba en la del el Crazy Horse que tenemos que manejar bien el botón de embestir ¿vale? que en el os repito en el mando de la Play es la X en el de la X-Box creo que será la A porque es el mismo botón pero no lo sé el botón de embestir que nos devuelve a la trazada de una forma bastante rara cuando nos vayamos a estampar contra la zona lejana de la curva o cuando nos vayamos a salir de la curva pulsamos este botón y es como una especie de no sé como una especie de de magia que nos devuelve a la trazada y esto para ir a toda velocidad por digamos pruebas en las que tenemos que ir muy rápido pues nos viene muy bien aquí cuidado ¿vale? porque ahí al meternos en los montículos o aquí ahora al meternos en el en la arena hay muchos desniveles que lo que más nos perjudica es cuando queremos frenar y no podemos porque estamos en el aire aunque no lo parezca es un bote que como vamos a toda velocidad dura un rato y no podemos frenar por aquí tenemos que hacer mucho en meternos por sitio a lo mejor estrecho de vez en cuando y es mejor dominar todos estos puntos todos estos checkpoint para saber a qué velocidad más o menos tenemos que ir aquí yo por ejemplo vale esto lo vais a ver vosotros lo vais a notar os vais a salir un montón de veces vais a tener que repetir la prueba un montón de veces es normal vais a notar que en algunos sitios llegáis pasados de vuelta y os estrelláis sobre todo porque cuando queréis frenar ya no podéis a lo mejor si podéis por distancia pero estáis en el aire aunque no lo parezca y ya no podéis frenar y sobre todo en las rampas que no sé si os lo he dicho en la primera bajamos la velocidad porque al caer vale aquí yo pensé que no me iba a contar a veces pasamos por el borde y no nos cuenta tenemos que ser cuidadosos con esto pero en las rampas si vamos demasiado rápido al caer el coche se descontrola y volcamos o nos torcemos o trompeamos o cualquier cosa vale así que bueno es un poco intento dar un poco consejos generales para que todos estos errores pues los aprendáis rápido y cuando vayáis aprendiendo el terreno los puntos de control pues digamos que que os sirva que vayáis acelerando en el aprendizaje y que vayáis digamos mejorando hasta que podáis completar la prueba por aquí por los palos yo notaba como que se desequilibraba un poco el coche así que soltaba el acelerador y aquí estas cosas que nos hacen de que no tenemos que pasar el punto de control y luego tenemos que pegar unos botes o unos saltos como este yo ahí siempre en los saltos estos que no sabemos cómo vamos a acabar siempre bajaba la velocidad no al máximo pero mucho porque ahí al caer lo mismo de duerces que te vas contra el fondo que cualquier cosa así que lo mejor es ir despacio y poder equilibrar un poco el coche en el aire que yo creo que se puede vale hay veces que yo lo intentaba y notaba como que no hacía nada pero hay otras veces que decía voy a moverlo tal y caía recto y si el coche cae recto podemos seguir de frente sin problema y bueno por aquí ya tenemos que ir a toda velocidad ya no hay sitios digamos super estrechos solo al final los dos últimos puntos hay alguna especie de trampa más adelante pero esto básicamente es ir a toda velocidad yo aquí por ejemplo no me la quería jugar en las curvas con el botón de embestir digo a ver si le voy a dar y voy a trompear cualquier cosa prefiero frenar un pelín que no hace falta digamos tanto tiempo no hace falta que vayamos al límite en cada curva y frenamos un pelín aquí casi se me va esto fue una salvada maestral porque ya me iba y bueno poco a poco aquí tenemos que frenar bastante porque si no no vamos a poder girar a la izquierda si no nos vamos a salir y volvemos ahora nos pone una trampa ¿vale? que es una rampita y se supone que luego tenemos que retroceder y tirar por el túnel no ¿vale? bajamos la velocidad como os digo en la rampa para que el coche no se destroce y además que aquí está como veis muy baja la burbuja que tenemos que sobrepasar y seguimos de frente que vamos a trochar si hacemos lo de dar la vuelta y tirar por el túnel se nos va el tiempo yo lo hice varias veces hasta que me di cuenta que así no podía ser ya estamos muy cerca del final vamos a seguir avanzando y os tenéis que quedar con el desvío que va hacia como una especie de cabaña ahora ¿vale? para frenar con tiempo tenemos tiempo de sobra nos metemos por el camino para no comernos los palos ¿vale? las vallas y aquí despacio giramos a la izquierda por el camino y ya la siguiente prueba la siguiente burbuja perdón ya es el final tenemos que aparcar ahí así que medimos un poco y aparcamos a mí es que hay veces que los frenos no me respondían no sé por qué será porque iría un poco en el aire o no iría digamos con las ruedas pegando al suelo por eso no tendría la misma adherencia pero bueno nos van a dar ese coche de premio y una vez terminemos esta prueba nos hemos quitado una de las más difíciles ¿vale? más que difícil es muy laboriosa porque poco a poco vamos conociendo la prueba vamos conociendo las curvas vamos sabiendo donde tienen tenemos que frenar un poco más donde tenemos que frenar un poco menos y lleva su tiempo bueno vamos a por la siguiente esta prueba es más fácil de lo que parece yo pasé bastante tiempo examinando un poco la prueba para ver por dónde podíamos tirar los coches sin perder demasiado tiempo y me di cuenta que había una rampa que habían puesto que no están en el modo libre normal solo está para esta para esta para esta misión ¿vale? y claramente es por ahí ahora lo comento todo vamos con un coche rápido el más rápido que tengamos o de los más rápidos que de entre los más rápidos que son hay algunos que son más o menos de rápidos pero unos más fáciles que otros de controlar vamos a por el que está más lejos ¿vale? tenemos tres coches dos que están cerca del río y uno que está un poco más alejado vamos a aprovechar el coche rápido para ir hacia el que está más alejado para llegar antes lo que os decía de de la hora a la que tenemos que hacer la prueba si os molestan mucho los coches si hay mucho tráfico que os lo digo esto por decir porque es que nos molestan muchísimo siempre y además que van a fatidiarnos claramente pues os ponéis el atardecer que como os he dicho en algunas pruebas es el cuarto cuadro según entras en la sala de las reuniones a la izquierda el que está más a la izquierda yo creo que ahí es mi impresión no sé si será verdad o no pero me da la sensación que que ahí no salen menos coches por la noche cuando cuanto menos coches no salen pero bueno es un poco más difícil digamos orientarse si no conocemos bien la prueba o según en qué zona sobre todo vamos a llegar al primer coche aquí nos dejan coches rápidos los que tenemos que tirar al río así que si veis el tiempo que es poco que va rápido y tal no os preocupéis que necesitamos muy poco tiempo para llevar los coches al río como os decía vamos a ir a una zona en la que hay una rampa puesto que los tenemos que tirar por la rampa ahí está la rampa y tenemos que coger carrerilla desde aquí si lo cogemos desde la otra calle la más cercana no le da porque hay una especie de paseo marítimo y no nos da para que el coche coja la suficiente carrerilla como para que caiga en el agua vale ahora lo vais a ver si no lo hacemos tal y como yo lo hago pues no nos va a salir bien digo porque hasta que encontré esta zona pasé bastante tiempo y luego hasta que me di cuenta por donde tenía que coger carrerilla también estuve probando varias veces la prueba y la única forma viable en la que yo veía conseguir la prueba correctamente era de esta forma no sé si habrá otras formas de conseguirlo supongo que sí no lo sé pero la zona en la que yo veía más fácil tirarnos al agua era esta zona desde aquí ya tenemos que orientar bien el coche ganar velocidad ya desde aquí no chocarnos contra los palos estos que hay aquí el árbol y el poste y saltar antes de llegar a la rampa para que el coche caiga al agua y nosotros estemos cerca de la carretera vale incluso me tira un poco tarde tenéis en cuenta que cuando le das al botón cuando aprietas el cuadrado para que salga del coche tarda un poco así que no vayáis a querer salir justo cuando esté la rampa y aquí dependemos de un coche rápido es muy importante si no hay un coche rápido tenemos un problema este coche por ejemplo no es muy rápido y yo ya cuando estaba digamos que no es un deportivo lo que quiero decir si os montáis en un coche lento en un coche de trabajo o cualquiera de estos lentos yo creo que va a ser muy difícil si aquí consiguieramos un coche rápido pues es más fácil terminar vamos a ir primero a por el que está cerca de la iglesia si no recuerdo mal aquí ya yo lo hago un poco aleatorio ir primero a por uno y después a por otro y bueno aparcamos por aquí nos podemos tirar en marcha también si queréis yo creo que es un pelín más rápido no sé por qué me daba que por aquí había una iglesia no, la iglesia está hacia abajo así que no no es una iglesia no he dicho nada y vamos a girar porque en hacer todo ese recorrido toda esa curva perdemos mucho tiempo y vamos a ir al mismo sitio de antes para coger la carrerilla necesaria para poder salirnos en la rampa soltarle el coche y que el coche caiga al agua que le dé que le dé margen para que caiga al agua aquí es vamos ganando velocidad ya desde aquí cuidado con no estamparnos con uno de estos postes y nos tiramos vigilamos que el coche caiga como veis por un pelo nos ha quedado en tierra y aquí me he quedado un poco entrillado y como no conocía muy bien esta zona digo bueno pues voy a salir por donde me pille improvisando pero no había salida así que he tenido que retroceder y volver para coger otra vez necesitamos un coche rápido el amarillo es muy rápido si tenéis la suerte de coger un coche igual de rápido pues no vais a tener problemas yo tenía calculado ya que desde cogemos el coche que nos queda hasta el agua eran unos 30 segundos si lo hacemos bien aproximadamente así que si llegamos y tenemos unos 35 segundos de margen si no nos chocamos y no perdemos mucho tiempo pues podemos acabar además ya está muy cerca así que vamos a llegar muy pronto también nos podemos tirar en marcha cogemos el coche como veis una vez arranca tengo unos 40 segundos aproximadamente nos da tiempo de sobra si no cometemos algún error si no se nos pone delante algún coche cosa que en este juego es muy probable que suceda porque es una barbaridad lo de los coches es que es increíble en cada prueba me parecía que claramente iban a fastidiar y bueno ya nos queda muy poco como veis con 40 segundos nos sobra incluso con 30 lo hubiéramos podido conseguir tiramos el último al agua prueba y prueba y prueba completada nos darían el disfraz de boxeador como premio que más que un disfraz es como si fuéramos en gallumbo porque bueno ahora lo veréis este es el disfraz de de boxeador así sería en la época supongo con unas calzonas de fútbol prácticamente un poco de venda en las manos y poco más bueno vamos a la siguiente misión esta tiene que ser por la noche vale nos lo dice la propia nota si no vais por la noche la cabina no va a sonar no vais a poder activar la la misión así que es muy importante que lo hagáis para cambiar el modo libre a la noche tenemos que ir al cuadro que está más a la derecha según entramos en la sala de las reuniones donde se reunía todo el equipo con salier y demás en la historia principal los cuadros nos permiten cambiar nos dice el clima pero básicamente yo creo que son las horas del día más que el clima arriba en el piso de arriba si se puede cambiar a lluvia y demás pero bueno es el de la derecha nos vamos a ir a esta zona esta misión tiene como digamos doble objetivo de lo que os decía tenemos que conducir también tenemos que disparar así que os aconsejo que llevéis un coche rápido el más rápido que tengáis y que que llevéis las armas con las que más cómodo os sintáis aunque vamos a tener que disparar con cierta distancia así que yo os aconsejo que llevéis una un arma de distancia un rifle vamos tiene pocas balas pero yo prefiero para esta misión el rifle a la Thompson por ejemplo tenemos desde el coche que activar la pistola y disparar al platillo vale no tenemos libertad de movimiento desde el coche así que tenéis que controlar un poco la distancia a la que podemos dispararle porque si no llega un momento en el que no podemos subir el puntero más hacia arriba y bueno es de noche no me solía chocar con casi ningún coche porque de noche hay muchos menos coches pero como no podía ser de otro modo la primera curva y bueno digamos que esto lo tenemos que hacer varias veces hay que saberse el recorrido porque si no esto es ensayo-error si no no sabes dónde va a ir a la siguiente zona y no te da tiempo a llegar y bueno vas poco a poco sabiendo a qué zona tienes que ir y bueno yo lo traigo ya todo desgranado para que no tengas problemas vale o una vez que ya disparamos en la siguiente zona pues os marco cuál es la siguiente zona a la que tenemos que ir en el trayecto más rápido aquí frenamos porque si no al entrar en la cuesta puede que nos hagamos daño y vamos a intentar no perder vida porque luego tenemos un tiroteo con cierta dificultad y cuanta menos vida nos quiten o cuanto más vida tengamos mejor y bueno aquí sucede una cosa no hace falta que vayamos extremadamente rápido vais a ver yo he llegado con cierta rapidez pero si hubiera llegado unos segundos más tarde no pasa nada nos quedamos aquí allí veis que al fondo pasa el platillo y ahora se va a poner donde tengo yo puesto el punto más o menos en el cielo vale si nos quedamos aquí tarda un rato unos segundos en llegar si tiramos hacia adelante él llega automáticamente pero esto nos permite coger un poco de velocidad vamos a apuntar cuidado que la cámara se mueve sola disparamos vamos a seguir hemos cogido cierta velocidad cuando lleguemos a esta altura ya pausamos en el menú y os voy a marcar la siguiente zona que como veis me la marca por debajo pero por debajo tardamos más tiempo y no nos da tiempo a llegar al menos por ahí a mí no me daba tiempo a llegar marcamos el puntito un poquito más arriba para esta vez sí ir por por esta trayectoria vale por este por este camino por aquí si llegamos llegamos justo pero llegamos si no nos chocamos si no perdemos mucho tiempo quiero decir tenemos que ir a lo que nos dé el coche yo voy con un coche bastante rápido así que bueno os cogéis el coche más rápido que tengáis y si no nos chocamos pues llegamos llegamos bien porque desde que se pone a aducir a la persona hasta que llega arriba tarda un rato también eso lo vais a notar por el menú yo como veis no voy exactamente por donde viene marcada la ruta ¿por qué? porque me viene mejor por ejemplo salir por la segunda salida como habéis visto porque en la primera tengo que frenar mucho y es muy difícil está enseguida la curva y me puedo chocar aquí por ejemplo donde me lo marcan no voy a torcer voy a seguir hacia adelante porque ya giro en esta calle ¿vale? frenar un poquito antes que yo porque yo iba mirando el mapa iba mirando la misión y casi me voy porque se supone ¿vale? me ha salido un poco mal pero se supone que ya vamos en movimiento le disparamos y ya salimos por la ruta por la que tenemos que llegar a la siguiente zona para hacerlo todo más fluido pero bueno me ha salido un poco a trompicores no pasa nada tenemos que llegar a esa zona como veis la ruta que nos marca es larguísima y sería imposible llegar así que vamos a coger un atroche os he marcado la zona por la que vamos a tirar tenemos que ir con un coche rápido ya sé que os lo he dicho varias veces pero es vital es de vital importancia que el coche sea rápido si no es rápido si no es tan rápido como este este tiene 200 no recuerdo si era 230 kilómetros por hora de velocidad o 240 o algo así una barbaridad si no es tan rápido lo que tenéis que hacer es frenar menos porque yo tengo que frenar si no nos vamos a estampar freno un poco pero sigo con bastante velocidad para como que atrochar ¿vale? me voy a comer las curvas por el césped si frenamos o vamos demasiado despacio y nos pilla en mitad de la cuesta el coche no va a subir y no nos va a dar tiempo a llegar ¿vale? tenemos que calcular eso para llegar aquí si lo hacemos muy rápido tenemos unos segundos de margen porque tarda un rato en llegar como veis mientras que llega mientras que empieza a aducir la persona y hasta que llega arriba pues tenemos un tiempo prudencial por si nos hubiéramos quedado atascado la hierba hubiéramos tenido que bajar un poco y tomar el camino lo disparamos y ahora nos vamos a ir a la última zona en la que ya digamos tenemos que empezar un tiroteo se supone que está lleno de ovni el faro y tenemos que matarlos nos va a salir ahora cuando estemos llegando un cronómetro y tenemos que matar a todos los enemigos disparar a unos bidones que hay y disparar después a la nave para completar la misión lo complicado aquí realmente es que tenemos poca cobertura sobre todo al principio y en este juego como no te cubra mueres muy rápido yo estoy en dificultad clásica no sé cómo irá en dificultades inferiores lo que nos he dicho de los atroches esto tiene que ser justo por donde yo me he metido para ganar unos pocos segundos porque si si os metéis por otro lado os vais a chocar contra las rocas y os va a quitar vida y la necesitamos ahora vale le echáis un ojo a ese aspecto yo me voy a poner detrás como de este árbol que hay tumbado o de esta roca no sé lo que es si esta roca a ese lo voy a matar voy a intentar apuntar al primero porque tiene cócteles molotov y luego poco a poco los voy a ir eliminando cuidado con el que viene que hay uno que viene a a darnos con con armas cuerpo a cuerpo y luego poco a poco vale sin prisa pero sin pausa tenemos que ir eliminándolo os preparáis para cuando salgan de su cobertura hay veces que tardan un montón luego apuntáis al otro y justo sale el que estaba esto es un clásico pero bueno poco a poco o justo está parado un montón de tiempo ya le apuntamos a la cabeza y se mueve en el instante bueno no pasa nada vamos poco a poco pero tenemos que avanzar no podemos quedarnos media hora al mismo sitio estoy con el rifle como veis porque estamos a cierta distancia incluso hay algunas zonas que si ahora saco el arma no llega aquí sí porque lo tengo al lado pero en la caja del fondo llega muy justo y como el del coche por ejemplo también llegamos justo pero como estoy un poco más lejos le cuesta y por eso es mejor dejar el arma para cuando nos acerquemos un poco además que de lejos con el arma pues es un poco complicado una vez eliminamos más o menos a todos los de esta zona vamos a pasar por las armas para recuperar un poco de munición en el caso de que no haya munición del tipo que nosotros utilizamos pues vamos a coger la que sea por ejemplo si veis que del rifle no hay más munición y no veis por ahí ningún rifle pues cambiáis por la Thompson o por la que haya por ahí por el por el suelo y por aquí una vez hemos pasado esta zona los que están más o menos por allí por los arbustos suelen estar detrás de los arbustos es bueno que por ejemplo a ese lo hubiéramos pillado con dos tiros que tuviera dos tiros en el rifle para darle el primero se desequilibra y le pego el segundo y lo mato ¿por qué? porque ahora se va detrás de los arbustos y me cuesta verlo no este que estoy disparando que este es otro pero vamos que me pasa lo mismo ahí como veis bueno se ilumina un poco el puntero en rojo y les puedo disparar pero es un poco complicado aquí tenéis justo ahí tenéis para recuperar vida si queréis si os hace falta bueno a mí no me hace falta en el caso de que me quitaran mucha vida pues volvería por él ya solo nos hace falta ir a la parte de atrás hay unos cuantos por aquí esperamos a que salgan los vamos eliminando y ya nos quedaría poca cosa en el caso de que no tengáis mucho tiempo yo es que tenía mucho tiempo y por eso voy tan despacio en el caso de que tuvierais menos tiempo pues tendríais que ir más a saco podríais pillar alguna Thompson del suelo para ir un poco más rápido si queréis pero bueno el tema de disparar pues ya es como como más guste a vosotros una vez los tenemos todos tenemos que disparar a los barriles destruimos el generador y ya apuntamos arriba disparamos al al platillo y ya está acaba estrellándose y completaríamos la misión como veis esta misión tiene un poco de todo y además la hemos completado casi desnudo nos vienen los hombres de negro nos borran la memoria y nos regalan el disfraz de alienígena vamos a ir a por la siguiente misión el disfraz de alienígena como veis es simplemente la cara de los aliens que había por ahí por el faro lo demás es un traje normal y corriente y bueno en esta misión que viene a continuación tenéis que seguir la ruta que yo voy a utilizar se supone que es un coche al que se le acaba la gasolina rápidamente así que tenemos que gestionar un poco se puede decir el tema de la gasolina gestionar entre comillas porque prácticamente podemos ir acelerando todo el rato hasta que lleguemos a la siguiente gasolinera nos tenemos que desviar un poco para sacar un buen recorrido un recorrido rápido pero básicamente es eso es estar acelerando todo el rato a la primera gasolinera no hace falta no hace falta dejar de acelerar vamos a llegar repostamos y ya la siguiente digamos que sí ya tenemos algunas de camino tenemos que elegir tenemos que desviarnos un pelín y elegir a cual vamos a ir os lo voy a marcar en el mapa así que no os preocupéis aquí lo de siempre si veis que los coches os molestan mucho os cambiáis al atardecer que suele ser un poco más tranquilo según entras en la sala de reuniones de donde se reúnen en la campaña salir y compañía el cuadro que está más a la izquierda el opuesto a la noche que es el primero a la derecha pues el que está más a la izquierda y yo creo que esta prueba se puede hacer en cualquier momento del día si veis que los coches os fastidian un montón porque es que lo he repetido un montón de veces durante el vídeo pero es que me da una rabia a veces que de repente un coche está girando en una curva a lo lejos y se queda en medio de la curva en medio de la curva perdón, parado que era una pasada porque hay veces que gira en el momento en que nosotros vamos a adelantarlo y nos chocamos y dices bueno vamos a confiar en que realmente quería torcer por ahí pero hay veces que dices esto es imposible esto viene a fastidiarnos y bueno lo que os decía nos vamos a desviar un pelín para ir a una a una zona de repostaje ahí como veis y si veis que os estáis quedando sin gasolina por ejemplo aquí yo soltaba un poco el acelerador para no consumir gasolina ya en la cuesta abajo para que me dé tiempo de llegar a tope hasta la siguiente zona para repostar ¿vale? porque llegamos muy justo llegamos justísimo y es posible que en esta recta pues perdamos tiempo si no somos capaces de acelerar si nos quedamos sin combustible con que soltéis el acelerador un poco en el puente abajo en la zona ya casi llegando abajo yo creo que es suficiente para llegar así que nos hayamos chocado o hayamos perdido tiempo y ya vamos a ir directo a la zona final vamos a llegar vamos a llegar muy justo en mi caso llego muy justo pero es porque era la primera vez que lo intentaba ¿vale? no era la primera vez que intentaba la misión pero si era la primera vez que llegaba al final es decir las últimas curvas no las conocía lo había intentado alguna vez ya con este recorrido y estaba pendiente de si me valía o no me valía para ir a por ejemplo a la gasolinera de Lucas Bertone que también estaba de camino por si por ahí iba más rápido pero esta no no funciona perfecta esta ruta y seguramente si volviera a hacer la misión otra vez ya teniéndolo más claro pues llegaría con más segundos de margen y bueno teniendo un poco de cuidado con el tráfico llegamos sin problema como veis llegamos muy justo nos queda ya muy poco pero bueno con un poquillo de práctica lo vais a conseguir sin problema como veis yo no sabía ni qué garaje era ni a qué altura estaba por eso voy perdiendo un poco de tiempo al final estamos un poco improvisando y nos van a dar como premio ese coche que hemos estado conduciendo no lo he probado después de esto esperemos que nos lo hayan dado ya con el motor arreglado porque si nos tenemos que parar cada rato a echar gasolina pues para nada lo tenemos y bueno ahora ahora sí ahora voy a empezar a despotricar porque esta misión es la misión es el infierno esta misión es que fue que mal lo pasé con esta misión madre mía la de días que estuve intentándolo además con el calor que hace ahora es que era imposible yo ya de primeras no había cogido nunca una moto un poquillo en la campaña pero no tenía ni idea de manejar la moto yo lo voy a explicar porque a lo mejor no sabéis ciertos detalles sobre las motos que nos ayudan a tener mejor maniobrabilidad se puede decir a mí me volvía loco me tiraba de la moto cualquier cosa ya nos ponen al principio el principio de la prueba los puntos de control en zonas que son bastante puñeteras por decirlo de alguna manera suaves que te puedes pegar con cualquier cosa y que te tire de la moto pero es que ya se te cruzaban los coches cualquier cosa te tiraba de la moto y lo que tarda en volverse en montar la moto madre mía era una desesperación yo ya lo puse de noche para no cruzarme con ninguna moto por si me salía bien el resto que no se me cruzara un coche y me tirara tenemos que pulsar hacia adelante el jockey de dirección para que para que podamos girar a toda velocidad o por lo menos a mucha velocidad cuando saltamos y caemos de una altura aunque sea de dos bordillos da igual tenemos que mover esto del peso de la moto con el jockey de dirección para adelante y para atrás para que la moto caiga lo más recta posible si caemos totalmente rectos al suelo podemos acelerar de seguido e ir a toda velocidad incluso aquí si vais con la rueda un poquito para adelante un poquito de caballito se te desequilibraba y te ibas para otro lado trompeabas yo que sé te caías de la moto y coger las curvas y por estos sitios estrechos os tenéis que hacer yo las primeras 30 veces que intenté esto yo no sabía girar era como una especie de darle toques para un lado y para otro para intentar colocarme y así es imposible o vais impulsando el joystick hacia adelante para controlar las curvas bien o es imposible aquí por ejemplo calcular para meteros entre la caja y la barandilla a mí me llevó bastante luego si vamos un poco rápido en cualquier desnivel cualquier cuesta los bordillos es que nos tiran nos tiran yo ya prefería ir despacio en los bordillos y subir un poco la moto echar el peso para atrás para caer o sea para subir el bordillo sin que pero eso funcionaba cuando le daba la gana aquí por ejemplo intento poner la moto recta para poder pasar la fuente y poder girar pero no he caído totalmente recto o vete tú a saber y por eso se me ha ido un poco para el lado y me he chocado un poco he tenido la suerte de no caerme pero casi todo el trayecto por lo menos hasta que yo os avise tenemos que ir con cierta fluidez vale aquí nos vamos a pegar a la pared que peguemos físicamente a la pared de la derecha y luego vamos pegando en la barandilla de la izquierda porque la barandilla de la derecha tiene salientes que nos tiraría de la moto pero el de la izquierda no nos lo permite además los peatones se van hacia la derecha y nos dejan un poco en paz después esta zona aquí tenemos que frenar y tenemos que rezar para poder pasar entre el pivote que había ahí y la farola porque si nos damos en alguno de los dos nos íbamos a caer seguro sobre todo si vamos un poco rápido aquí esa cuesta me tenía loco o sea no era capaz de ir recto la mayoría de las veces me chocaba por ahí con todos los salientes que había en la barandilla y dije se acabó no vuelvo a pasar por ahí y por aquí lo que os digo vais pulsando el joystick izquierdo hacia adelante para echaros hacia adelante como veis va siempre inclinado hacia adelante y esto nos permite digamos maniobrar mejor meternos por las curvas o por los sitios así muy estrechos con cierta facilidad ya no se vuelve loca la moto que si no si vamos nada más que girando a izquierda a derecha sin pulsar hacia adelante los giros se volvían un infierno yo no sé el tiempo que estuve hasta que me di cuenta de esto y bueno nos vamos acercando al último punto ya comprometido que es este que tenemos aquí al salir de esta zona de estos bordillos lo que os digo cuando bajáis unos cuantos escalones intentad equilibrar la moto y que caiga lo más recta posible para poder salir con cierta digamos que podamos manejar nosotros la moto porque si no es para donde queráis y aquí igual al caer yo ponía la moto recta y aceleraba a tope a veces se me iba contra la pared pero cuando solía caer recto siempre iba recto a toda velocidad como si hubiera como si no hubiera saltado y ya a partir de aquí digamos que no nos ponen ya más más puntos de control de estos que van a pillarnos ¿vale? ya simplemente los tenemos más o menos digamos en una zona cerca de la carretera que no están muy cerca de las paredes muy a pillarnos cuidado con pasar muy cerca de los bordes porque a veces no les da la gana de contarnos el punto de control y tenemos que volver para atrás o volver a empezar ¿vale? y no hace falta como vais a ver que vayáis tan bien como esta vez que me salió a mí a mí esta vez me salió muy bien pero esta prueba no sé cuántas veces la había repetido es que no es que no lo sé no sé si la había repetido cien veces no sé fue una barbaridad bueno hasta que hasta que puse de noche yo no sé yo no sé las veces que lo había repetido pero la clave está en manejar bien la moto cuando nos inclinamos hacia adelante cuando empecé a inclinarme hacia adelante ya era capaz de encadenar muchas zonas a mucha velocidad como si fueras con un coche ¿vale? que si no te costaba mucho digamos pillar el sitio justo por el que tenías que pasar pero una vez que ya pulsamos hacia adelante vamos bastante bien la moto se comporta bien y ya por estas zonas que son muy amplias ya estamos terminando digamos que esto es mucha práctica ¿vale? y una vez pasamos las primeras zonas bien sin chocarnos sin caernos vamos un poco más tranquilos pero tenemos que manejar bien la moto pulsando hacia adelante el joystick izquierdo para hacernos con su control para que podamos pasar por cualquier zona es que al principio las primeras zonas están llenas de gente están llenas de coches están llenas de obstáculos y nos chocamos un montón de veces pero eso si por ejemplo nos empezamos a chocar en la primera zona volvemos a empezar y ya está hasta que no nos salgan bien no hace falta o podéis seguir hacia adelante para ir ganando un poco de práctica un poco de experiencia en la prueba y con todas estas indicaciones a ver si tenéis más suerte de la que tuve yo o que os valga para no tener que repetir la prueba tantísimas veces como la repetí yo y bueno ya la tendríamos nos dan la moto de premio que no la he cogido ni la pienso coger y nos iríamos a la penúltima misión esta misión no es de las más fáciles pero después de la de la moto digamos que podemos con esta y con siete pruebas más como esta esta prueba también es idéntica a una que había en el mafia original tenemos que ir con los coches con los bólidos que nos dan de un sitio a otro colocamos bajamos el que está subido a la plataforma subimos el que hemos llevado y nos vamos a la siguiente plataforma vale aquí bueno digamos que si no nos chocamos si controlamos un poco la zona porque claro si vamos frenando en cada curva a lo mejor vamos perdiendo mucho tiempo tenemos que ir conociendo el terreno para saber dónde tenemos que acelerar dónde digamos podemos pasar tirando del botón de embestir para girar bruscamente en alguna curva sin tener que soltar el acelerador ya que estos coches cogen mucha velocidad pero vamos básicamente la prueba más complicada o la zona más complicada diríamos de la misión es el segundo bólido el amarillo puesto que más largo tenemos que ir por por zonas en las que vamos muy rápido y cualquier despiste cualquier descuido nos puede hacer que que destrocemos el coche que nos choquemos gravemente cualquier cosa también lo que sucede es que casi todos cuesta arriba o por lo menos la cámara porque yo no voy tocando la cámara pero hay algunas zonas en las que no ves el carril contrario y de repente en un cambio de estos rasantes te metes en la siguiente zona y hay un coche de frente y te tampan contra él porque pasa un montón de veces estas curvas que yo las odiaba perdía un montón de tiempo pero bueno la primera parte con el bólido rojo es bastante cómoda digamos que nos sobra un montón de tiempo podemos ir tenemos que ir rápido pero tampoco hace falta que apuremos en cada curva como vais a ver me sobra me sobra tiempo es la única que no nos va a sobrar mucho tiempo seguro es la última lógicamente porque además es muy poco tiempo pero sobre todo la segunda yo creo que la clave es la segunda la del bólido amarillo porque además tenemos que pasar por zonas de de caminos y tal en las que el coche se nos puede ir en cualquier momento aquí vamos a intentar dejar el coche ya en llano vale para no tener que subir la cuesta una vez lo volvamos a coger para subirlo a la plataforma aquí giramos un pelín y torcemos para no pegarle al coche y no se vaya a ir para abajo ese aspecto es importante sobre todo en los próximos en las próximas zonas ya os lo comentaré pero al bajar de las plataformas giramos un pelín y luego torcemos rápidamente aquí como veis nos dan 5 minutos y 14 segundos para la siguiente prueba lo cual nos indica que nos vamos a tener que ir a tomar por saco o sea va a tener que ser lejísimo así que bueno aquí paciencia a conocer las curvas a tirar de embestir como veis yo lo utilizo muchísimo en esta prueba para colocarme bien en la siguiente recta esta curva que viene a continuación es difícil vale no sé por qué a mí me parecía difícil además hay un montón de arbustos que nos tapan el carrer el contrario y como que el dedo ya no podemos llevarlo aquí también tenemos que tirar de embestir para no chocarnos contra el la pared si vamos a toda velocidad si no queremos soltar el acelerador o no demasiado tiempo y aquí en esta recta rezar para que no se nos cruce ningún coche si os ponéis lo que os he dicho en varias pruebas al atardecer es mejor como veis hay poquísimos coches yo aquí me lo puse en las demás yo creo que en algunas ni llegué a ponérmelo pero aquí me di cuenta que al atardecer que es según entras en la sala de reuniones donde se reúne Salieri y los demás en el bar el cuadro más a la izquierda vale que se cambian se cambian estas cosas en los cuadros ponemos el último y es como el atardecer se podría decir y como veis hay muy pocos coches esta la hacemos por el día y es que por aquí es una pasada además se tiran a por nosotros es como si quisieran fastidiarnos a tres y bueno por aquí yo tenía más o menos un condado al llegar a esta zona 3.32 hay veces que llegaba con 3.25 3.20 si llegaba con menos de 3.20 ya iba a ir muy apurado iba a tener que jugármela casi en cada curva vale que llegamos pero así que yo decía venga si llego con 3.20 3.22 o más sigo y lo intento para ver si me sale todo perfecto y puedo llegar si llegaba con 3.15 o menos por ejemplo a la curva que os he dicho no seguía cargaba a punto de control y por aquí casi todas las curvas las podemos tomar a toda velocidad menos alguna en las que yo prefiero soltar un poco el acelerador vale frenar no hace falta a no ser que nos veamos muy apurados en alguna puede que nos escoremos un poco y puede que nos vayamos que nos vayamos a salir y que haya algún poste por ahí que quiera darnos un beso aquí por ejemplo además es que estaba pensando en este antes de llegar pues tiramos de embestir que es muy bueno para que no del botón embestir vale es muy bueno para que nos devuelva la trazada lo que os decía cambio rasante ya pasamos el cambio rasante y de repente tenemos un coche de frente nos va a pasar un montón de veces yo intentaba darle un toque a la cámara para subirla pero rápidamente se baja y bueno por aquí casi toda la zona es a tope a toda velocidad encarando bien las curvas para que no nos pillen pero no hace falta no hace falta soltar el acelerador si no si hay mucho un poquillo en algunas curvas sobre todo yo cuando las veía en el mapa y si no era muy cerrada esta por ejemplo yo le tenía miedo siempre al entrar en la carretera de la central hidroeléctrica creo que bueno aquí yo digo no sé si me va a dar a toda velocidad siempre sueltaba un pelín el acelerador o frenaba pero yo creo que si la encaramos bien podemos pasarla y en la siguiente curva igual podemos tirar un poco de embestir si veis que os estáis yendo contra la pared y aquí si estamos llegando y tenemos por debajo de un minuto vamos a llegar ya no vamos a llegar que lo sepáis o vamos a llegar tan justo que no sé yo yo como veía que tenía más de un minuto y todavía seguí hacia adelante es decir voy a llegar casi al camino de tierra en un minuto pues decía si me sobra he ido bien esto lo vais viendo vosotros seguro que tendréis vuestros propios digamos vuestras propias señales a la hora de hacerlo lo dejamos cerca de la plataforma pero que nos dé que nos dé para bajar el siguiente que podamos bajar este sin golpear el otro y vamos a girar hacia el césped no os giréis hacia la otra zona porque se os fastidia la prueba que lo sepáis se cae por una especie de montañina que hay ahí y ya no hay manera de sacarlo de ahí nos montamos en el amarillo lo ponemos y ahora con el rojo vamos a tener un trozo más de camino como el que hemos ido haciendo con el amarillo y luego llegamos a la ciudad una vez llegamos a la ciudad es bueno y malo porque en la ciudad como que tenemos que hacerlo poco tiempo y rápidamente llegamos a la siguiente zona pero dependiendo a la hora del día que estemos haciendo esto si me habéis hecho caso y lo estáis haciendo al atardecer yo lo llamo al atardecer el cuarto cuadro según entras por la puerta el que estamos a la izquierda pues hay poco coche hay poco tráfico si lo hacéis por el día normal mediodía por la mañana la cantidad de coches es brutal por las calles y se hace muy complicado porque ya tienes que sortearlo porque es que son súper estrechas por las calles que tenemos que ahí tened cuidado porque hay un montículo que si lo pasamos a toda velocidad antes de entrar en la zona que hay con una paya no vamos a poder frenar porque se le va el coche y no vamos a poder reducir nos vamos a estampar contra contra las vallas yo frené un poco sabiendo lo que sucede y aún así casi me estampo contra un coche que iba por ahí y de vez en cuando movemos la cámara para ver si vienen coches de frente aquí vamos a tanta velocidad que los coches aparecen de la nada se cargan en mitad de la calle en mitad de la carretera y como vayamos por el carril contrario nos podemos llevar un susto importante pero yo por aquí ya iba con cuidado porque esta prueba tenemos tiempo de sobra la complicada es cuando vamos con el amarillo ahí yo sí creo que vamos más nos la vamos jugando más aquí yo en cada curva ya iba como si miráis el velocímetro voy soltándolo mucho en cada curva aunque lo suelte un poco y lo vuelvo a agarrar pero y siempre dejamos el botón de embestir para digamos para emergencia por si acaso vamos muy rápido en una curva y no tenemos que volver a meter la trazada aquí como era un montículo esto el césped no me la quería jugar así que frené bastante yo siempre freno ahí porque en los desniveles eso no sabes cómo se va a comportar el coche cuando cae aquí como veis si es que no hay ningún coche por eso me salió también esta prueba si esta la intentaba siempre de día que es como un tono más amarillento y está petadísimo de coches hasta arriba hay filas de coches pero al atardecer como veis es bastante más cómodo lo dejamos un poco apartado a la derecha nos subimos en el el nuevo que tenemos que escoger y lo mismo un pelín hacia ese lado giramos podemos tirar de freno de mano para colocarlo un poco no lo elegís mucho porque luego tenéis que ir corriendo hacia él y eso es tiempo que perdemos lo mejor es montarse cuanto antes lo colocamos lo bajamos y nos vamos a por el último aquí más adelante vamos a hacer un pequeño desvío ¿vale? porque por la ruta oficial a mí yo llegaba muy justo y no me gustaba así que de primeras vamos a seguir hacia adelante y vamos a girar digamos en la curva seguramente la conoceréis como si fuéramos al taller del Lucas Bertone cuando lo veáis en el mapa ya tenéis que andar ya soltando el acelerador frenando porque si no la curva vamos la pilláis aquí yo ya frené tanto que no me hacía falta tirar del del botón de embestir pero si hubiera ido un poco pasado al meterme en la curva le hubiera dado al botón de embestir para colocarme un poco en la trazada como veis al atardecer hay muy pocos coches y podemos ir a toda velocidad sorteando los pocos que haya para llegar hasta la siguiente curva frenamos un poco tampoco me ha hecho falta tirar del botón de embestir para colocarme en la nueva recta y ya vamos hacia la digamos la última curva antes de tirar por un sitio que os voy a decir que no es el oficial vamos a ir por esta calle todo recto vale os lo voy a enseñar en el mapa pero yo sigo recto no voy a torcer porque mientras que torcemos ahí torcemos en la rotunda torcemos en la siguiente curva torcemos en el último en el último sitio perdemos un montón de tiempo y además nos podemos chocar contra cualquier cosa contra un coche contra una farola y un paso directamente vamos a ir hasta el fondo que es como una cafetería de la taza y por esta zona ya es todo recto vale hay que tener cuidado al salir sobre todo de este caminito de no comernos cualquier cosa que es posible que si nos comemos como el reloj que había a la izquierda no pase nada pero las farolas a lo mejor nos quedamos enganchados por eso con cuidado y todo recto hacia la última zona y tenemos tiempo de sobra colocamos el coche y terminamos yo creo que este pequeño cambio a última hora nos beneficia bastante vosotros podéis tirar por el sitio original si queréis pero yo os aconsejo que lo hagáis como yo nos darían como premio el bolido que hemos estado utilizando en tres de las cuatro partes hemos utilizado el Bruce Baker ese que nos han dado y luego en el rojo que utilizamos después del amarillo era un cazorela creo que era y bueno una vez hemos terminado todas las misiones que habéis visto terminamos la primera nos salen las días siguientes las terminamos nos sale una nueva nota que esta no está aquí hasta que no lo terminamos todo todo lo que hemos visto hasta ahora ya es la última misión de este tipo nos vamos a encontrar con Herbert que es el tipo que nos ha estado dando las misiones y tenemos que matarlo básicamente tenemos que perseguirlo en coche al principio hasta que llegue a una zona en la que se va a resguardar a una especie de garaje en el muelle y tenemos que conducir un poco y después un tiroteo bastante suave la verdad porque hay muy pocos enemigos lo vamos a matar y vamos a terminar con este tipo de misiones como recompensa nos van a dar su aspecto es decir el disfraz de Herbert un traje normal con cabeza de perro y bueno aquí si no sabemos el trayecto pues no hay problema porque si nos alejamos demasiado empieza el contador hacia atrás para digamos que si no nos acercamos en menos de 10 segundos pues se termina la misión y tenemos que volver a empezar pero si no sabemos el trayecto casi no vamos ni atendiendo a él vamos centrándonos en el camino y para esta misión pues os ponéis las armas que más os gusten yo creo que voy con la con la Thompson y con el revólver no porque fueran las que más me gustaban sino porque no me fijé ni en ese aspecto siquiera iba enlazando misión tras misión hay veces alguna de las veces fui a alguna misión en la que tenía que haber un tiroteo que tenía que matar al enemigo e iba sin bala así que para que veáis lo centrado yo que estaba tenía que volver a por a por munición volver a empezar la misión así que aquí nos preparamos un poco al principio corremos un pelín de peligro porque no tenemos cobertura tenemos que tener cierta precisión vale yo como no sé si lo he dicho alguna vez durante el vídeo estoy jugando en dificultad clásica vale yo no cambié no sé si lo cambié para para recoger los colisionables o algo así para que no me la policía no me tocara las narices porque cada vez que pasaba un policía me quería multar pero para todo lo demás lo dejé clásica y con con el apuntado sin ayuda y era bastante difícil apuntar vas ganando un poco de soltura según vas avanzando pero no llegas a dominarlo del tú es raro como que cuesta apuntar con cierta precisión como veis casi lo pierdo menos mal que llega una curva y me da tiempo acercarme a él porque si no tenemos que ir a toda velocidad todo lo que podamos tampoco es que se meta por curva muy estrecha y ya va a llegar a la zona en la que se va a parar ahí donde nos bajamos como veis no tenemos ningún lugar donde protegernos detrás de las cajas esas pero allí ya me dirás tú en dos tiros las van a romper las cajas esas que había allí al fondo pero bueno yo me quedé aquí intenté eliminarlos antes de que salieran por lo menos que no salieran a la vez que salieran de uno en uno pero bueno lo mejor es que os pongáis detrás de la cobertura la que haya porque no salen todos y bueno con el arma que más que más os guste vale si queréis ir con la escopeta podéis ir con la escopeta lo que pasa que luego Herbert se pone como un poco lejos de nosotros y nos cuesta llegar hasta él es mejorar más de media larga distancia yo intenté matarlo por el lado por allí por el muelle intenté salir por el muelle y matarlo por la ventana que se queda ahí parado pero no sé por qué no me salía bien como que me mataba él antes o me pasaba algo lo podéis probar vale una vez que ya solo quede él si por ejemplo tenéis armas de corta distancia metedos por el lado y ya está y bueno eso ha sido todo espero que el vídeo os haya gustado que os haya servido dadle al like si os ha gustado suscribiros al canal para recibir este tipo de contenido y nada más ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo chao